Te llevaste mi tesoro más preciado Te llevaste mi perla más amada Oh que prueba mi Jesús para mi pobre alma Se me partió el corazón en mil pedazos Pero te he sido fiel, mi Dios Mi vida hoy cambió sin querer A pesar del llanto levantó mis manos Buscándote tu amor Un desierto yo crucé Mi Dios y ahí estabas tú Para darme consuelo Para darme calma Gracias por tu amor Y ahí estabas tú Y ahí estabas tú Por eso hoy te canto Por eso hoy te extraño Con el corazón No, no, no No, no, no No, no, no De la cruz De la cruz Récord Pero te he sido fiel Mi Dios Mi vida hoy cambió Qué dolor Qué dolor Qué dolor A pesar del llanto Levantó mis manos Buscándote tu amor Un desierto yo crucé Y ahí estabas tú Y ahí estabas tú Para darme consuelo Para darme calma Gracias por tu amor Gracias por tu amor Y ahí estabas tú Y ahí estabas tú Y ahí estabas tú Por eso hoy te canto Y entiendo que la extraño Con el corazón Con el corazón